¿Qué es lo que vamos a avanzar hoy? ¿Qué es lo que vamos a avanzar hoy? La estructura de la oración Está formada una oración Tipos de oraciones ¿Qué estructura? ¿Cuáles son? Muy bien, eso es lo que vamos a avanzar el día de hoy Muy bien, así que empecemos Un significado Una oración puede ser Indiciativas, imperativas, desiderativas, dubitativas, interrogativas Y exclamativas ¿Bien? Según su significado ¿Bien? Según su estructura Una oración se divide en dos partes Que es simple Y compuesta Todas estas se subdividen en dos Que serían dos ¿Bien? Ahora ¿A qué me refiero yo con las Según su significado? ¿Qué significa Enunciativas? ¿Bien? Enunciativas, señores Se refiere a lo que es A oraciones Que van a ser Verdaderas ¿Bien? A eso es lo que yo me refiero Oraciones ¿Qué van a ser verdaderas? Oraciones que han pasado de verdad ¿No? Como por ejemplo Haber una acción que ha pasado de verdad Por ejemplo La guerra del Acre ¿No? O la Segunda Guerra Mundial O bueno Todas esas guerras Son hechos reales ¿Bien? Han pasado de la vida real No es algo inventado ¿Bien? Por eso es lo que son Enunciativas Porque son De la vida real ¿Bien? Luego dice las Imperativas ¿No? ¿A qué se refiere con imperativas? ¿Bien? A Las oraciones Que van a ser una Que van a ser órdenes O que van a Eso es lo que se refiere ¿Bien? A eso que se refiere Imperativas Recuerden Van a ser favores U órdenes ¿Bien? U órdenes Desiderativas ¿Bien? Las oraciones Desiderativas Son aquellas oraciones Que Vamos A Desear ¿Bien? ¿Bien? Eso vendría A ser Yo quisiera Tener dinero Para poder Comprarme un celular ¿No? Un deseo ¿No? Y eso es lo que Vendría a ser una oración Desiderativa ¿Bien? Son oraciones De Deseo Deseo Yo quisiera Yo quisiera Viajar A A Perú ¿No? Eso vendría A ser Sus deseos Exclamativas ¿A qué se Defiere Con Exclamativas Las oraciones Exclamativas Son aquellas oraciones Que Vamos a Expresar Una emoción Eso es lo que Se refiere Exclamativas Señores ¿No? Como por ejemplo Tal vez Ustedes No sé Yo sé que Tal vez Ustedes Alguna vez En su vida Han ido Al estadio Apoyar a su equipo O han visto Un partido De fútbol En televisión No sé Muy bien Cuando tu equipo Anota un gol ¿No? Ustedes ¿Qué Dicen? ¿No? La La barra ¿Qué dice? ¿No? ¿Qué dice la barra? La barra Empieza a gritar Como loco Como un triunfo ¿Verdad? Gritando Gol Eso es lo que Transmite Una emoción Señores Muy bien Y es lo que se llama Lo que es Exclamativas Señores Transmitir Una emoción Otra emoción También vendría Por ejemplo Ah En el Día de la madre ¿No? Cuando es Día de la madre Todos Hacemos un pequeño Regalo O hacemos un pequeño Presente A nuestra mamá ¿Y qué le decimos? Feliz día de la madre Te queremos Mucho ¿No? O te quiero Mucho ¿No? Al decir esa frase Es una oración Exclamativa ¿Por qué? Porque esa frase Le va a Conmover A esa persona Que le estás Diciendo Por eso Se llama Exclamativas Cuando vas A conmover Muy bien No siempre Puede ser Cosas bonitas A veces Pueden ser Cosas malas ¿No? Yo recuerdo Que en el colegio ¿Qué decía mi profesora? Al que no sabía ¿Qué le decía? Andate Andala Al frente de la pizarra Por burro Decía ¿No? Esa es una Exclamativa Bueno Hoy en día Ya está prohibido ¿No? Pero Cuando La profesora Decía eso Al estudiante El estudiante Sentía muy mal ¿No? A eso es lo que Se llama Exclamativa Señor Muy bien Cuando vas a Querer Cambiar Muy bien Cuando vas a Querer cambiar De emoción A una Persona Ya sea Por el bien O por el mal Muy bien Bueno Señor Entonces A eso es lo que Yo me refiero Al significado De las oraciones Muy bien Como pueden notar Solamente hay Seis tipos Bueno Seis Tipos de oraciones Muy bien Muy bien Y ahora Sigue lo que es Por su estructura ¿A qué se refiere Por su estructura? ¿Cómo está Formada Una oración? Muy bien Bueno Aquí dice que Solamente Hay dos tipos De oraciones Que es la simple Y la compuesta Nada más ¿Por qué se llama Simple? Eso lo vamos a saber Ahora ¿Por qué se llama Compuesta? ¿No? Y eso es lo que Vamos a avanzar Y eso es lo que Hoy vamos A aprender La estructura De las oraciones Señores Muy bien A eso es lo que Yo me refiero Muy bien Ahora sí Vayamos al siguiente Muy bien Ahora sí Vamos por su Según su Significado Muy bien Como yo Como yo Diciendo Había las Inunciativas ¿No? ¿Qué era la Inunciativa? Es aquella que Va a expresar Que ha Pasado Pasa O Pasará Si lo que Enuncian Es afirmativo Se llamará Enunciativas Afirmativas Si enuncias Algo que se niega Serán Enunciativas Negativas Muy bien Vean señores Enunciativas Oraciones Enunciativas ¿Por qué se llama Enunciativas? Porque Son Hechos Reales Como que dicen Pueden que Estén En el pasado En el futuro O en el presente ¿No? Como por ejemplo A ver ¿Qué ejemplo Les puedo darles? A ver A ver Ah ¿Cuándo es ¿Cuándo se descubrió América? ¿No? Fue El 12 de octubre De ¿No? El 12 de octubre De 1492 ¿No? A esa fecha Se descubrió América Vean ¿No? Y eso es algo cierto Que ha pasado ¿No? Pero vean Está en tiempo pasado A ver Otro en futuro Pero Que sí o sí Vaya a suceder ¿No? No vayamos a dudar Que tal vez Pueda pasar No Que sí o sí Vaya a pasar ¿No? Como por ejemplo A ver Que sí Vaya a suceder En el futuro Ah Ahí está ¿No? Para aquellas personas Que son amantes Al deporte Especialmente El fútbol ¿No? ¿Cuándo va a ser El próximo mundial? ¿Y en dónde va a ser? ¿No? El próximo mundial Va a ser en el Año 2026 En Estados Unidos México Canadá ¿No? Ahí es donde va a ser El mundial O la sede del mundial ¿No? Y ese es un hecho Eso es algo que sí O sí va a pasar Tanto la fecha Y también el lugar ¿No? Otros señores Vean Esa oración está en Futuro Y es algo que sí O sí Va a Suceder ¿No? Bien Por eso se llama Enunciativas Que sí o sí Va a suceder En presente ¿Qué es presente? Aquellas situaciones Que están pasando En este instante ¿No? O que Suceden ¿No? Como por ejemplo Escuchen bien Esta es una oración En presente Y esto es cierto ¿No? Vean ¿Qué tal Si mezclo El rojo Con el blanco? Si mezclo El rojo Con el blanco ¿Qué color Me va a dar? ¿No? Automáticamente Me va a dar Lo que es el color Rosado Señores Y ese es un hecho ¿No? Si mezclo El rojo Con el blanco Obtendré El rosado Y ese es un hecho Y vean Ese Ese hecho Está en tiempo Presente Señores ¿No? A ese es lo que Me refiero Entonces Y ese es lo que Se llama Oraciones Enunciativas Señores Muy bien Son hechos Que Si o si Van a pasar ¿No? Van a pasar Ya sea afirmativo O Negativo Vean Hoy vinieron Mis padres Afirmativo Hoy no Vendrán Mis padres Una Enunciativa Negativa Bueno Dependiendo ¿No? Yo eso tengo que Corroborar Si va a ser Cierta Esta oración O no ¿Verdad? Entonces aquí Yo me estoy Inventando Nada más ¿No? Pero esta oración No es real ¿Muy bien? Bueno Entonces A eso es lo que Yo me refiero Con oraciones Inunciativas Son Hechos Reales Señores ¿Muy bien? Muy bien Vamos con las Imperativas Expresan orden O mandato También Expresan ruego Cuando esto ocurre Se las llama También Exhortativas Muy bien Recuerden Señores A las imperativas Su otro Nombre O su sinónimo También se le llama Exhortativas No Muy bien Exhortativas Muy bien ¿Y qué son las oraciones Imperativas? ¿No? Como aquí dice Son los que van a expresar Orden O mandato Y también es Un ruego ¿No? O una súplica Muy bien Ah Es lo que Generalmente El ruego ¿No? O la súplica Generalmente pasa Con los Enamorados ¿No? Uno que otro Se pelea Y Para pedir disculpas ¿Qué hace? Ruega Ruega Por favor Perdóname Ya no lo voy a volver a hacer Perdóname Perdóname Que perdóname Esa vendría a ser Lo que es una Oración Imperativa ¿No? En este caso está Rogando ¿No? Que le perdone A eso vendría a ser Señor ¿No? Pero Como aquí dice Son Los que van a expresar Generalmente Orden ¿No? Una orden O mandato ¿No? Primero vean ahí Siéntate ahí ¿No? Muchas veces el profesor Dice eso a sus estudiantes ¿No? Siéntate ahí ¿No? Y vean Les está Ordenando ¿No? O si no es Te ruego que te sientes ¿No? Imperativa También vendría a ser Eso ¿No? Entonces Eres Ah Eso es lo que yo Me 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 Muy bien Vamos con el siguiente ¿No? Que vienen las Desiderativas ¿No? El hablante Expresa Un Deseo El verbo De estas oraciones Se presenta En Subjuntivo ¿No? Señor ¿Se acuerdan Cuando Cuando hemos avanzado El verbo El subjuntivo ¿Qué es el subjuntivo? ¿No? Enseñaba subjuntivo Aquellos hechos ¿No? Que yo lo anhelo ¿No? Así como que quisiera Quisiera tener Un celular ¿No? Quisiera viajar Estados Unidos Quisiera 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 aprender A hablar Alemán ¿No? Son deseos Señores ¿No? Y cuando ustedes Hagan un deseo Siempre va a estar En el modo Subjuntivo ¿No? Como ven aquí Ojalá Me reciba El presidente ¿No? Subjuntivo Vendría Tal vez Vaya al cine ¿No? Subjuntivo ¿No? A eso es lo que yo me refiero Entonces Eso es lo que ven Eso que señores Lo que es la Desiderativa Señores ¿No? ¿Qué explica De las desiderativas? Lo que explica es El deseo De uno mismo Muy bien Y todos tenemos Un deseo Señores Todos ¿Quién no ha Quién es el que no ha tenido ¿No? Es imposible Que no hayamos tenido Siempre tenemos Lo que es un Deseo Muy bien Siempre tenemos Un deseo Señores Muy bien Vamos con el siguiente Muy bien Vamos con las Dubitativas Señores Dubitativas ¿No? Dubitativas Expresa una Duda El verbo De estas oraciones Se presenta En modo Subjuntivo ¿No? Señores Vean Las dubitativas Al igual Que las Desiderativas ¿Cuál El verbo Va a estar En subjuntivo? Muy bien Pero Las Desiderativas Expresaban Lo que es Un deseo Sin embargo Las Dubitativas Como aquí Expresan Lo que es Una Duda Señores Duda Y señores Cuando va A haber Duda Casi Siempre Voy A utilizar Lo que es Ojalá O quizás Lo más común Es el Ojalá ¿No? Como por ejemplo Vean Hoy hizo Se llama Lo que es Dubitativas Pues Usted Desde el día Hasta el frío Mañana O no No lo sabemos ¿No? Como aquí dice Quizá Llueva ¿No? Mañana Tal vez Llueva Tal vez No llueva No Nadie Sabe Por eso Se llama Lo que es Dubitativas Son Expresan Lo que es Una Duda Señores Muy bien Es posible Que apruebe Muy bien Eso ya depende De cada uno ¿No? Es posible Que apruebe Bueno Eso ya depende Bueno Como se iba diciendo Depende de cada uno Depende De tu Intelecto ¿Bien? Bien Voy a decir Entonces A Esos Los 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 Dura 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 No sé No lo sé Solamente sé Dura 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 Muy bien, oraciones interrogativas son las que preguntan, es decir, son las que exigen una contestación. Si la pregunta va entre signos de interrogación, se llama interrogativo. Si la pregunta se formula sin signos de interrogación, se llama interrogativas indirectas, ¿no? Hacemos una pregunta, pero escribimos con dos signos de interrogación, ¿no? Esa vendría a ser lo que es, ¿no? Una oración interrogativa directa vendría a ser. Muy bien. Y ahora, ¿cómo es una oración, no? Interrogativa indirecta, ¿no? Vean, ¿has traído el pan? ¿No? Oración interrogativa directa. ¿Por qué se llama directa? Porque, vengan, señores, tiene dos signos de interrogación. Por eso le llaman lo que es oraciones indirectas. Muy bien, a eso vendría a ser. Ahora, vean la siguiente. Es una pregunta, pero si se dan cuenta, si se dan cuenta, si se dan cuenta, no tiene signos de interrogación. No los tiene, ¿no? ¿No? Pero, ¿por qué es una oración interrogativa? ¿No? ¿No? Pero, señores, se llama oraciones interrogativas indirectas, ¿no? Porque ustedes lo que van a apreciar al principio es, vean, te pregunto, ¿qué has traído el pan? ¿No? Generalmente nosotros, cuando hacemos una conversación, hablamos de esa manera. Te pregunto nuevamente, decimos, te pregunto nuevamente, ¿hiciste tu tarea? ¿No? Pero, vean, esas oraciones no llevan signos de interrogación, señores, ¿no? No los llevan, ¿no? Si me preguntó, o Juan dijo al alcalde, ¿cómo estás? ¿No? A ese es lo que yo me refiero, señores, con, ¿no? A ese es lo que yo me refiero con, con las oraciones indirectas, señores, ¿no? Muy bien. A ese es lo que yo me refiero con, ¿no? Muy bien. Entonces, recuerden, las oraciones interrogativas directas es cuando va a llevar dos signos de interrogación. Las oraciones interrogativas indirectas es cuando no va a llevar sin noción, pero va a ser una pregunta, va a ser, señores. Muy bien. A ese es lo que yo me refiero, señores. Bueno, señores, entonces, eso vendría a ser. ¿Alguna pregunta o duda, tal vez? ¿No? ¿No? Muy bien. Vamos al siguiente. ¿Qué dicen lo que son las exclamativas, señores? Señores, las oraciones exclamativas, ¿no? Son aquellas que van a expresar emoción, sorpresa, alegría, alegría, incluir las interjecciones, señores. Muy bien. ¿Se acuerdan, señores, de las interjecciones? Entonces, eran aquellas palabras, ¿no? O transcripción, sonidos. ¿No? Por ejemplo, un ejemplo que les iba diciendo, el de WhatsApp. Cuando veo un video y me ato WhatsApp, no pongo jajaja ¿No? Obviamente, esa oración no va a tener ¿Veis? Muy bien. Entonces, señores, todas las horas, bueno, perdón, todas las interjecciones que ustedes han escrito en el WhatsApp eran oraciones sustituidas, señores. Muy bien. Eso es lo que me decía. Muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Qué dice? ¿No? Que después han ido ironía, sorpresa, alegría, ¿No? Ejemplo. ¿No? Vean. Ha sido un gol precioso. ¿No? Vean. Eso es lo que es una, ¿No? Una oración exclamativa, señores. ¿No? ¿Pero por qué? Porque lleva signos de exclamación. o... Así es lo que vendría. Vean esa frase. Ha sido un gol precioso. ¿No? que no... Que lindo juego. ¿No? Vean. Expreso lo que es una emoción. ¿No? Por eso se llama lo que es exclamativa. Cuando fue esa emoción. Sorpresa. Era una sorpresa. Una alegría. ¿No? Cuando van a la cancha y gritan gol de su equipo. Irónia. Ustedes están en la casa de su abuelita. ¿No? Y vamos a suponer que a ustedes no les gusta caldo o la sopa de verduras. ¿No? Y tu abuelita te ha cocinado eso. ¿Qué le vas a decir? No creo que seas tan rude y le digas no me gusta el caldo de verduras o la sopa de verduras. No me gusta. Lo odio. No vas a decir eso. ¿No? Y todavía enfrente de tu abuelita todavía. ¿No? ¿Qué vas a decir? Va a ser algo irónico. Vas a decir ¡Ay! Gracias abuelitas. Me encanta el caldo de verduras o la sopa de verduras. ¿No? Vas a fingir. Eso es lo que es una ironía, señores. ¿No? Ah, eso es lo que yo me llamo con la ironía, señores. ¿No? Bien. Ahí es lo que yo me llamo con la ironía, señores. Bueno, señores, entonces, esos son los, o esas son los seis tipos de oraciones que hay, señores. Muy bien. ¿Alguna pregunta, tal vez, señores? ¿Algo que no se haya quedado claro? Bueno, me parece que está todo claro, entonces, vamos con el siguiente, entonces. Ya que no hay preguntas, vamos con el siguiente. Muy bien, ahora sí, vamos a estudiar su estructura. Muy bien, y este es muy importante, señores, la estructura. ¿No? Dijimos que en la estructura se dividen en dos, simples y compuestas. ¿No? ¿Por qué se llaman oraciones simples? Eso es lo que vamos a aprender. ¿Por qué se llaman oraciones simples y por qué se llaman oraciones compuestas? Vean, las oraciones simples son los, son las que solo tienen un verbo en forma personal y por lo tanto un sujeto y un predicado. Señores, eso se le llama lo que es una oración simple. ¿No? ¿Por qué? Porque solamente tiene un solo verbo. Muy bien, pero no solamente un solo verbo, tiene lo que es un solo sujeto y un solo predicado, señores. ¿No? Si va a tener dos sujetos, ya no va a ser oración simple, señores. ¿No? Ya va a ser oración compuesta. ¿No? Como pueden ver aquí, los vendedores del mercado son muy amables. Esta es una oración simple. ¿No? ¿Cómo puedo saber de qué es una oración simple? ¿Cómo? Lo primero que tengo que hacer, señores, es identificar el verbo. Busco primero el verbo. Aquí, señores, ¿dónde está el verbo? ¿O cuál es el verbo? Bueno, señores, en este caso, el verbo es son. ¿No? Y el sujeto vendría a ser los vendedores del mercado. El verbo son muy amables. Bueno, el predicado, recuerden, ¿no? Que el predicado siempre empieza desde el verbo. En este caso, el predicado es son muy amables. esa vendría a ser lo que es el predicado. Y el sujeto, vean, solo tiene un solo sujeto. ¿No? Si recuerdan, la anterior semana que hemos avanzado sin sintaxis, para encontrar el sujeto, solo me tengo que preguntar quién o quiénes. en este caso, ¿quiénes son muy amables? Los vendedores del mercado. Esa vendría a ser ¿qué? ¿No? el sujeto. Veamos aquí. Los pajarillos cantan música clásica. ¿No? ¿Cuál es el verbo? Primero busco el verbo, señores. ¿No? Primero busco el verbo. El verbo es la parte más, pero más importante de todas. ¿No? Como se iba diciendo, el verbo es la parte más importante. ¿Y por qué tengo que buscar yo el verbo? Como se iba diciendo, cuando avanzamos sintaxis, ¿no? Si este grupo de palabras no tiene verbo, entonces va a ser imposible, ¿no? va a ser imposible que encontremos el sujeto y el predicado y los complementos. Va a ser sumamente difícil, señores. ¿No? Y es imposible encontrar, ¿no? Por lo primero yo debo encontrar el verbo, ¿no? Los pajarillos cantan música clásica. El verbo vendría a ser lo que es cantan, ¿no? Y los pajarillos sería lo que es sujeto, cantan el verbo, música clásica, el complemento, ¿no? Bueno, señores, así es como se forma las oraciones simples, señores. muy bien, las oraciones simples, ¿no? Recuerden, se llama simples porque solo tienen un solo sujeto y un solo predicado, pero si va a tener dos sujetos, dos predicados, ya no se va a llamarse oración simple, se le va a llamar lo que es una oración compuesta ya vendría a ser señores, ¿no? Y eso es, señores, por favor, esa parte creo que entiendan, señores, bien, ¿no? Se llama simple cuando va a tener un solo sujeto y un solo predicado, nada más. Y lo más importante, va a tener un solo verbo, ¿no? muy bien, va a tener solamente un solo verbo, muy bien, como pueden ver aquí en estas dos oraciones, ambas tienen una, un solo, un solo verbo, por lo tanto, se le llama oración simple, muy bien, vamos con el siguiente, muy bien, ahora sí, vamos con las compuestas, ¿por qué se llaman compuestas? ¿no? Como les iba diciendo, se llaman compuestas porque estas oraciones, ¿no? van a tener dos verbos, ¿no? Pero verbos conjugados van a tener, ¿no? Van a tener dos verbos, van a tener dos sujetos y dos predicados, señores, muy bien, por eso se llama lo que son compuestas, señor, muy bien, por eso se les llama compuestas, muy bien, y las compuestas se subdividen, llegan en tres, ¿cuáles eran esos tres? Era lo que es la yuxtapuesta, la la coordinada y nada y la coordinada, señores, muy bien, y señores, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Veamos a este ejemplo, ¿no? primero vamos a hacer lo que son las yuxtapuestas. ¿Cómo es una oración yuxtapuesta? las yuxtapuestas son dos oraciones sintácticamente independientes de las de las se relacionan con los signos de puntuación, señores. Vean, vamos a ver ¿qué es una oración yuxtapuesta? ¿No? Señores, a ver, se le llama oración compuesta, ¿no? Se le llama oración compuesta porque esta oración va a estar separada por signos de puntuación y cuando va a estar separada por signos de puntuación, o sea, me refiero al punto seguido a la coma dos puntos punto y coma. Señores, cuando ustedes vean que la oración está separada por comas o por cualquier otro punto o cualquier otro signo de puntuación, va a ser lo que es una oración yuxtapuesta, señores. Observemos ejemplos. Vean, llegamos muy temprano a la ciudad. Vean ahí dos puntos y coma. No había personas. Esta es una oración compuesta, pero ¿cuál? Yuxtapuesta. ¿Por qué se leo yuxtapuesta? Porque la oración está separada por signos de puntuación. ¿No? ¿Y lo que les dije hace rato? Que cuando va a encontrar o cuando se va a llamar esa oración compuesta es porque va a tener dos verbos. A ver, busquemos el primer verbo donde dice llegamos muy temprano a la ciudad. Hasta ahí es una oración. ¿Por qué es una oración? Porque está separado por signos de puntuación. Y lo que sigue es otra oración. ¿No? Entonces, a ver, veamos si es cierto que cuando es una oración compuesta tiene dos verbos. Veamos la primera oración. La primera oración es llegamos muy temprano a la ciudad. Esta es la primera oración. ¿No? Esta es la primera oración. Ahora, ¿dónde está el verbo? el verbo vendría a ser. Bueno, es la primera oración. ¿No? Y la segunda oración vendría a ser no había personas. ¿No? Así es como se ¿no? Como se separa, señores. Muy bien. Así es como vendría a ser. Muy bien, señores. ¿No? Ahora, ¿quién más? ¿Qué más sigue aquí? ¿No? Si notas, ahora. Ya. Ya hemos separado en dos oraciones. Muy bien. Ahora, ¿dónde está tiene que tener verbo? ¿Cuál vendría a ser el primer verbo? Ahora, ¿dónde vendría a verbo? es había. Esa vendría a ser el verbo. Muy bien. Lo que les dije, ¿no? Que va a haber dos verbos. ¿No? A eso vendría a ser. Muy bien. Y señores, ahí es lo que me refiero. con oraciones yuxtapuestas. Recuerden que va a estar, se llama oraciones yuxtapuestas porque va a estar separada por signos de compu. Oación, señores. Muy bien. Ah, eso es lo que yo me refiero. Muy bien. Ahí está el verbo. Luego llegamos y había ese siguiente verbo. Muy temprano la ciudad vendría a ser lo que es el complemento, señor. Y el otro personas, ¿no? Que también vendría a ser el complemento vendría a ser. ¿No? Y ve, esto está separado por signos de puntuación. En este caso está separado por punto y coma. Puede estar separado por una con por ser y estar separado. Muy bien. Vean esta oración. ¿Qué dice? La vi desde lejos. Estaba en la plaza del barrio. ¿No? Es una oración. ¿Qué tipo de oración? Es una oración yuxtapuesta. ¿Por qué? Porque está separado por signos de puntuación. ¿No? La primera oración vendría a ser la vi desde lejos. La segunda oración sería lo que es estaba en la plaza del barrio. Muy bien. Y el verbo sería la vi. El siguiente a la plaza del barrio. Así vendría a ser. Y vean, esto está separado por dos puntos, señores. Entonces interno, no, perdón, es un signo de puntuación. Muy bien, es lo que me sirvió. Y vean lo que les acabo de decir, va a tener dos verbos, dos predicados, dos sugerencias, y va a estar separado por signos. Por eso se le llama yuxtapuestas. Muy bien. ¿Tiene alguna pregunta tal vez sobre las oraciones yuxtapuestas, señores? No. Muy bien. Vamos con el siguiente. Ahora sí, vamos con las oraciones compuestas coordinadas, señores. ¿Por qué se llama coordinada? Muy bien. Esta, bueno, eso que es compuesta, o sea, que va a tener más de dos verbos. Ya. Pero ahora esto, ¿cómo separado, señores? ¿No? Vean, las yuxtapuestas están separadas por signos de puntuación. Ahora, las córdidas, ¿cómo van a ser separadas? ¿No? Vean, es la unión de dos oraciones mediante una conjunción coordinante. Estas dos proposiciones, aunque quedan unidas, son sintácticamente independientes. Muy bien. ¿A qué se refiere con estos señores? ¿Qué me está tratando de decir? Muy bien. Señores, se llama coordinada, ¿no? Porque vean, la oración va a estar separada por, ¿no? Por una conjunción. Si ustedes dicen las conjunciones más comunes es la i, e, o, u, ni. ¿No? Esos cinco son las más comunes, son los que más se utilizan el lenguaje diario. Muy bien. Veamos un ejemplo, a ver. Los futbolistas juegan. Podría ser los futbolistas. ¿No? Es una conjunción, señor. ¿No? Y les dije hace rato, ¿cuáles son las conjunciones más comunes? Es la i, e, o, u, ni. ¿No? Pero, sin embargo, tal vez, ¿no? Pueden ser las conjunciones más, bueno, las más comunes, no, señores, a ese es lo que me escuché. Y vean lo que les dije, ¿no? Como les iba diciendo, ¿van a llevar qué? ¿No? Se llama compuesta porque van a llevar dos verbos, dos sujetos y dos predicados. ¿No? Sí o sí van a llevar, señores. Sí o sí van a llevar. Muy bien, señores, a ese es lo que yo me espero con oraciones coordinadas. Vean aquí, ¿juegas fútbol o haces tu tarea? ¿No? ¿Cuál es la oración? La oración vendría a ser ¿juegas fútbol? La otra oración vendría a ser ¿haces tu tarea? El verbo el verbo juegas el verbo en el segundo sería haces ¿no? A esa vendría a ser lo que es los verbos ¿no? ¿no? Y lo que sigue es lo que son los complementos en este caso los predicados ¿no? ¿Juegas fútbol? Fútbol ¿qué juegas? Fútbol ¿qué haces? Tu tarea ¿muy bien? Pero como son dos oraciones esta oración ¿cómo está unido? ¿no? Tres Si ustedes solamente ven ¿no? y la como se conocía diciendo la y e o un automáticamente va a pasar a ser una oración ¿no? coordinada coordinada muy bien ahí lo que nos conocemos coordinada muy bien ¿alguna pregunta tal vez? ¿no? muy bien vamos con el siguiente ¿no? y ahí está haciendo la conjunción muy bien ahora vamos con las oraciones subordinadas señores subordinadas muy bien subordinada veamos ¿por qué se llama subordinada? son dos o más oraciones que se unen mediante un enlace subordinante una oración subordinada queda dependiente de la otra la principal los subordinantes son cuándo dónde cómo para qué por qué qué ¿no? a ver señores ¿qué hemos dicho? las oraciones yuxtapuestas son oraciones independientes ¿no? cada oración tiene un sentido diferente muy bien a eso cada oración va a tener otro sentido muy bien podemos llamar diferente yuxtapuestas y recuerden las yuxtapuestas están separadas por signos de puntuación ahora las oraciones coordinadas se llaman coordinadas porque estas oraciones van a estar separadas por una conjunción ¿y cuáles son esas conjunciones? son la i, e, o, u, ni ¿no? son las conjunciones ¿no? que se utilizan las coordinadas ahora en las subordinadas sí o sí utilizo lo que son enlaces signos ¿cuáles son esos enlaces? ahí está ¿no? es cuando dónde cómo por qué para qué ¿no? y señores ¿por qué se llama subordinada? se llama subordinada porque esta oración va a depender de la primera oración o de la oración principal por eso se llama subordinada ¿no? si se dan cuenta las oraciones cada oración tenía una idea propia y así no lo van a tener y tampoco se va a comprender veamos un ejemplo vean dice tiraron a la basura las sillas que estaban rotas ¿no? esta bendice lo que es la oración tiraron a la basura las sillas ¿no? estaban rotas ¿no? ¿no? sería lo que es una subordinada ¿no? bueno en este caso la subordinada va a empezar desde el subordinante o sea desde la ¿por qué? desde ahí empieza la subordinada ahora ustedes léanlo ¿tiene sentido que estaban rotas? ¿tiene sentido solamente esa frase ¿tiene sentido o no tiene sentido? no tiene sentido señores por eso lo que es subordinada señores ¿no? porque va a depender señores esta oración así por sí sola no tiene sentido esta oración va a tener sentido unida a otra oración principal ¿bien? ¿bien? estaban rotas leyendo eso perdón leyendo eso no tiene sentido ¿qué estaban rotas? ¿no? no sé ¿qué estaban rotas? ¿no? ven señores por eso yo creo que son subordinadas estas oraciones van a depender y estas oraciones siempre escuchen bien señores siempre empezan con estas partículas que es cómo dónde cuándo por qué para qué siempre van a empezar señores con eso ¿no? siempre y estas oraciones no van a tener sentido pleno señores no lo van a tener señores ¿no? estas oraciones subordinadas dependen de otra ¿para qué? para que tengan un significado más ¿no? más complejo así vendría pero por sí solas no van a tener ningún significado ¿no? ¿muy bien? entonces así vendría a ser ¿no? vean tiraron es el verbo estaban es el verbo a la basura las sillas vendría a ser lo que es el predicado rotas el predicado y el doctor de la subordinada ¿qué? vendría a ser ¿no? bueno señores entonces esto sería todo por hoy ¿alguna pregunta o duda que tengas aquí? no no hay ninguna pregunta muy bien señores ya que no hay preguntas entonces eso vendría a ser todo por hoy señores ¿muy bien? ahora sí doy ¿no?